Ahora, y tengo el celular acá, y con el celular estaba tapando el botoncito que dice transmitir. Es increíble. Pero bueno, cosas que a veces pasan y que uno mira y dice, ¿cómo puede ser? La verdad es que por Instagram sí he hecho algún que otro vivo, chiquitito, por Facebook todavía no. Bueno, ya estamos. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Ya está. Genial. Genial. Bueno, a ver. Vamos a empezar a saludar. Hernán, Edwin, Waldman, Vale, Patri, Joaco, Diego. Comunidad del Jai, que me imagino que va a ser Mariela. O que debe ser Vanessa, Vale, Alicia, Damián, Lore, Dani. ¿Cómo va? Está Diego mandando. Voy a ir devolviendo los saludos a Mati, a Diego, Galperín. Claro, vos, Diego, tendrías que estar acá como para decirme, che, mira, te hay que tocar acá, acá, acá. Cari, Fede, Tommy. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es realmente muy lindo poder estar conectados por acá. Hola, Orbenamer. ¿Cómo está la comunidad de Tigre? Laura, Vale, Tefilá. Cari de nuevo. Vane, Shlomit, Vida, Beatriz, Miriam. Vane de nuevo. Ana, Mati, Lidia. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo todo esto. Zita, Martín, Lidia. Bueno, son un montón. Creo que son estas cosas que permiten este tipo de situaciones. Yo venía pensando el otro día, realmente, y veníamos como, no sé, como tratando de sacar alguna conclusión de lo que fueron estos meses, de lo que fue esta cuarentena, sí, claro, el clan Nakacha ahí presente. Y realmente uno puede pensar solamente en las cuestiones que faltaron, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, nos faltó el abrazo, nos faltó la cercanía, nos faltaron un montón de cosas. Pero en realidad también, esa realidad tiene que ver con que nos permitió empezar a encontrar otro tipo de contacto, otro tipo de vínculo. Y no porque esos vínculos no existiesen de antes, o porque esos vínculos de repente no se nos hubiesen ocurrido. Porque la realidad es que de repente pensar en Zoom, o pensar en hacer un vivo, esto no es nuevo. De momento no nació con la cuarentena, no es que la gente de Zoom dijo, bueno, arranquemos ahora, y que es el momento. Yo venía trabajando hace años, venía estudiando por Zoom en el seminario desde hace años. Pero de repente pensar y decir, bueno, vamos a utilizar esta plataforma como para poder llegar, como para poder derribar los muros de las comunidades. Entonces, para decir, bueno, vamos a hacer que podamos estar más cerca, esto la verdad es que no había pasado. Y le quiero contar algo, le quiero contar como una infidencia. Y que tiene que ver con que en el ambiente dentro del mundo de Heschel, del señor rabínico, de los estudiantes rabínicos, tenemos esta concepción cada vez más arraigada de que no hace falta que nosotros nos pongamos, digamos, cada uno a ser todo. Sino que realmente podamos ser un equipo que pensemos en toda la comunidad. Así que, desde ese lugar, bienvenidas estas nuevas herramientas, que no son nuevas, que son viejas, o no, quizás no muy antiguas, pero que no nacieron con la pandemia, pero que vinieron para quedarse. Así que, sin más preámbulos, les quiero contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Somos, no sé, 37, 47, casi 50 personas entre los dos, entre los dos medios. Yo les quiero contar que, a lo largo de todo el mes de Elul, esperen un poquito, agarrando algo que les va a gustar ver, que les quiero mostrar. A lo largo de todo el mes de Elul, vamos todas las mañanas, salvo Shabbat, por supuesto, a tener estas transmisiones, para que podamos escuchar el Shofar todos los días. Sería lindo y sería bueno que se tomen como ejercicio esta posibilidad de destinar el tiempo para escuchar el Shofar. Hola Dafna, Sofi, San Garcilaso, hola Mave, María Verónica, Mauricio, Sergio, Laura, Colchop, está por ahí. Que se pueden destinar el tiempo, porque saben lo que pasó, o sea, ¿cómo surge esto de tocar el Shofar? Surge porque siempre hablamos de que en Elul tenemos el momento y tenemos la costumbre de escuchar el Shofar, pero pocas veces lo escuchamos realmente, porque para eso hay que ir al templo, hay que estar y demás. Uno lo podría tocar en su casa, si tuviera, pero digamos, decimos que es un momento de introspección, y de reflexionar y de pensar. Pero la realidad es que después va pasando el mes, y es poco lo que hacemos. Es la realidad con una mano en el corazón. Yo lo digo, digamos, también por mí, por lo que a veces me pasa. Entonces, la realidad es que pensar y decir, hola Marce, la verdad es que pensar y decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a destinar un tiempo, un ratito, para poder escuchar el Shofar todos los días. Lo estoy haciendo un poquito más largo hoy porque estoy dando el tiempo para que se vayan conectando y tardé un ratito en arrancar Facebook. Bueno, primera vez. Digamos, yo creo que el primer momento en el cual esto puede empezar a cambiar es cuando uno se destina al tiempo fijo. Lo dice Pirkei Abot, ¿sí? Que destines el tiempo y el momento para las cosas porque después puede ser que no te dé el tiempo. Y es verdad, después, no sé, uno sigue con otras cosas y no le, no sé, se le pasa, se le va pasando el tiempo, se le va pasando el momento. Entonces, ¿qué es concretamente lo que vamos a hacer? La idea es que podamos dedicarle de 10 a 10 y 5, ¿sí? O sea, 5 minutos, 6 minutos, una cosa así, minutos de los míos, ¿no? Los que me conocen saben que soy mentiroso en eso. Pero realmente, que sea cortito, que sea un espacio donde podamos ir aprendiendo determinadas cosas. Y compartiendo, reflexionando, ¿sí? No son shiurim, no son clases. Tengo cuatro libros acá que me van a ir sirviendo. Esperen que está al revés. Esto para mí es una tragedia, que haya dos libros por un lado y dos libros para el otro. Tenemos estos cuatro libros que vamos a ir utilizando. Mesilat y Esharim, que es un libro de Musar. Es un libro de Moshe Haim Lutzato. Son todos libros medievales. Siglo XVIII, siglo XVII. Vamos a estudiar algunas cuestiones de Musar desde ahí. Vamos a estudiar también de Pele Yoetz, ¿sí? Pele Yoetz se traduce como Consejos admirables de el gran Rabi Euda Levi, que también seguramente pudieron haber conocido. A lo largo de este mes también vamos a estudiar del Sefer Jobot Alevabot, que se lo estoy mostrando acá, que es de Rabi Nubejaye Ibn Pakuda. Hay que tener ese nombre, ¿eh? Rabi Nubejaye Ibn Pakuda. Estamos hablando acá, ya estamos hablando un poquito antes. Ibn Pakuda vivió entre 1120 y 1190. Y de Jobot Alevabot vamos a estudiar leyes, costumbres de Musar, de ética judía. Y algunos relatos del Talmud, ¿sí? Algunos relatos del Talmud, de los tratados de Rosh Hashanah, Yomak, Yom Kippur y Sukkot. Pero hoy solamente quiero contarles una cosa. Miren, esto que tengo acá es una asta, un cuerno de carnero. Sí viene en el animal, ¿sí? Ven que está todo como enrollado de esta manera. Para poder hacer el shofar hay que estirar esta parte, ¿sí? Y con calor y con prensas y demás. Y luego hacerle un corte por acá, agujerearlo, pulirlo y demás. Pero lo más importante que tiene el shofar, ¿sí? Como para que quede de esta forma. Ven que continúa acá como largo. Y eso es por el trabajo de, de alguna forma, estirar el cuerno, el asta. Y bueno, obviamente será la boquilla y la salida. Y obviamente el shofar tiene que ser hueco. Pero para que sea hueco, primero hay que sacarle esto que tiene acá adentro. Se los voy a mostrar primero acá en Instagram. Ven que tiene como una especie de hueso o cartílago. Aquí estamos en Facebook. Esto se saca con calor, con agua hirviendo, con un golpe y sale, ¿sí? Para poder hacer un shofar, el cuerno tiene que ser pospacible de ser ahuecado. Eso significa que lo que estamos haciendo es mejorándolo. Y de ahí viene la palabra shofar. Shofar viene del verbo le-ya-per. Le-ya-per es mejorar. Le-ya-per es perfeccionar. Y así como nos invita el sonido del shofar a mejorarnos a nosotros mismos, a perfeccionarnos, no porque seamos malos, no porque esté todo mal, sino porque existe. Tenemos la misión de mejorar nuestra vida, de refinar nuestra existencia. De esa misma manera es que hacemos lo propio con el shofar. De algo que está adentro con huesos, con cartílagos, con cosas, que puede salir, que después hay que aplanarlo, hay que alisarlo, hay que cortarlo, hay que agujerarlo, para que pueda salir el maravilloso sonido que tiene el shofar, hay que hacer un proceso, un proceso de mejoramiento. Hola Manu, ¿cómo va? La realidad es que ese mismo proceso es el que se nos invita a hacer a nosotros, cada vez que lo escuchamos, en especial durante todo el mes de Elul. Por eso lo que yo voy a hacer hoy, ahora, es tocar. En algún momento vamos a tener también de invitar a otras personas que van a ayudar a tocar el shofar. De a poquito, con el correr de las semanas, vamos a ir generando cosas diferentes. Hola Ori, Bokertou, Hodeshtou. Pero lo que me gustaría que hoy pensemos es simplemente en la posibilidad que tenemos los seres humanos de mejorar, en el regalo que recibimos los seres humanos de poder mejorar. Estando acá, estando en Israel, como algunos de los que están aquí presentes, o no sé, Alan, ahí que se unió. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la historia, en cualquier evento que uno pueda tener, tiene siempre la posibilidad de cambiar y de mejorar. Por eso es que empezamos mejorando, cambiando, perfeccionando un asta para poder llegar a un shofar. Y que a partir del sonido del shofar, pueda llegar al corazón y que también tenga la capacidad de mejorarnos, de sacar los cartílagos, los huesos, todas esas cosas que lo empañan y darnos el lugar hueco, vacío, para poder llenar de otro tipo de cosas, para poder llenar de bendición. Así que yo voy a invitarlos a hacer este ejercicio. Ahora, a sentarnos, vamos a escucharlos sentados, no hace falta estar parados, cerrar los ojos, estar tranquilos, relajarnos, empezar la meditación. Vamos a hacer algunas meditaciones a lo largo de este mes, de estas semanas, además de estudiar musar, como les conté, de los libros que tengo acá. Y que pueda ser un momento especial. Un momento en el cual puedan sentir que se ligan con las tradiciones, con las tradiciones, con las generaciones pasadas, con sus familiares, con los que están, pero también con los que no están. Y desde ese lugar, empezar a encontrar algo diferente. Ese mejoramiento interno que tanto hace falta. El sonido del shofar es un sonido, después el de 3, el de 9 y el de 1, que otro día también les voy a explicar por qué se hace de esa manera. Así que, sin más preámbulos, los invito a conectarse con ustedes y con la tradición. El sonido del shofar es Bueno, espero que les haya sido significativo El sonido, pueden poner reacciones Pueden dejar mensajes Hagamos una comunidad de esto Las sesenta y pico de personas Que estamos entre las dos cuentas Conectados Que podamos tener Como una comunidad Dejémonos saludos Dejémonos reacciones Compartamos Y sintamos que estamos todos en este mismo tren En este mismo vagón Yendo hacia un determinado lugar Un lugar de esperanza Un lugar de cambio Ese lugar donde esperamos Que realmente podamos encontrar Toda la paz Que nuestras almas realmente merecen Yo les quiero desear Mientras van dejando hermosos mensajes Shabbat shalom Hoy a las 19.30 En Viali Estaremos transmitiendo Fíjense en las redes El ID A través de Zoom Y estaremos Compartiendo este comienzo De mes Juntos Con emoción Yo también estoy emocionado Ahí como veo que algunos de ustedes lo están Se van encontrando Formatos nuevos Y esos formatos también emocionan Y por supuesto Nos vamos a ver el domingo Los invito todos los días A conectarse A destinarse este ratito Y bueno Ya les dije A partir del día domingo Vamos a ir tomando Distintos elementos De los libros De Musar Que tengo acá Y de relatos Lindos que están en el Talmud Para que La dinámica va a ser así Yo les voy a contar Algo Les voy a explicar Les voy a relatar Les voy a transmitir Y después Vamos a escuchar el Shofar Tratando de Relacionar Nuestra propia vida Con eso que acabamos de escuchar Con eso que acabamos De De leer Y de compartir Entonces de esa manera Se va a ir dando Como Un proceso Espiritual Imagínense Un mes entero Haciendo esto Vamos a llegar a Rosh Hashanah Ahí arriba Absolutamente motivados Queridos todos Gracias por conectarse Gracias por estar Hoy se hizo bastante largo Es el primero Pero bueno Con el correr De De los días Lo vamos a ir haciendo Mucho más cortito De 10 A 15 17 10 y 10 Como mucho Tenemos nuestro espacio De todos los días Shabbat shalom Chodesh tov Tengamos mucha energía Y ojalá que nos podamos ver Presencialmente Muy prontitos Chau a todos Chau a todos Gracias por estar Bueno que lindos comentarios Leo Cuánto tiempo Que no nos veíamos O que no hablábamos Hola Elsa ¿Cuándo volverán Esos Ahora también Motito Hola Motito Bueno Shabbat shalom A todos Queridos Javerim Que nos veamos pronto Chau chau Shabbat shalom Chodesh tov Chodesh tov Chahu Chodesh tov Gracias.